Madrid siempre es un lujazo, gracias a todo el público que se ha acercado aquí a Nayur, porque he sentido que en cada salto vibraba, saltaba con ellos y bueno, pues, muchas gracias a la federación por recuperar nuevamente este mitin de pista cubierta hasta ya el segundo año consecutivo y bueno, pues siempre es un placer poder saltar en Madrid y sobre todo con estas sensaciones de cara al europeo que ya es la semana que viene y también los espero a todos, pues, viéndonos por la tele, por las redes sociales y siguiendo con este apoyo, esto maravilloso que he tenido en Madrid. Muchas gracias.